Hola amigos. Los saluda Josecito. Pierre Raou que es francés, historiador militar entre otros temas. En el año 2002 en un artículo que escribió, a 20 años de la guerra, se preguntó. ¿Pudo Argentina haber ganado? Las Fuerzas Armadas Argentinas, con sus 230 mil hombres, eran el segundo ejército de América Latina. Si su material era por lo general anticuado, sus hombres estaban motivados y bastante bien entrenados. Habían ganado fama en la lucha antiguerrilla. El ejército y la infantería de marina sumaban 136 mil hombres, en su mayoría instalados frente a Chile y Brasil. La aviación y la fuerza aeronaval tenían 165 aviones de combate, 51 A, 4 B, C, P y Q Skyhawk, 41 aviones Pucara, 24 Daggers, 17 Mirage 3C, 17 Aeronachi, 326 y 339, 10 Canberra y 5 Super Etendard. La marina tenía 20 navíos de combate. Mandaron solo a 12 mil hombres para proteger las Malvinas, de los cuales una mayoría eran conscriptos de la tercera y décima brigadas de infantería. Los británicos tenían 350 mil hombres, todos profesionales. Unos 100 marines sufrieron el choque de la recuperación argentina y sucumbieron ante un adversario más numeroso. Londres armó pronto un cuerpo expedicionario de 28 mil hombres, movilizando todos los recursos de la flota. Llevaba 110 navíos, de los cuales 33 eran de combate y 60 de apoyo de la Royal Fleet Auxiliary. Llevaba 38 aviones de combate si Harrier y Harrier, así como un centenar de aviones y helicópteros de apoyo. Además de los famosos SAS, SBS y Gurkhas, la punta de lanza de las fuerzas terrestres, 9 mil 500 soldados pertenecía a dos brigadas, la tercera de comandos, marines y paracaidistas, y la quinta de infantería. Contrariamente a lo que se afirmó en la época, existió un equilibrio relativo de las fuerzas terrestres y aéreas, aunque los británicos tenían la ventaja naval. ¿Pudo Argentina haber ganado? Poco faltó para que los británicos sufriesen una derrota. Con 14 naves destruidas o fuera de combate, el saldo no fue peor porque muchas bombas argentinas de 225, y 450 kilos eran obsoletas o estaban mal regladas, y también porque el Estado Mayor Argentino cometió el error de atacar más los buques de guerra que los navíos logísticos y los transportes de tropa, más indefensos, el Royal Navy alcanzaba el límite de las pérdidas soportables. La tercera parte de sus destructores y fragatas, de haber perdido uno de sus dos portaaviones o el transatlántico Queen Elizabeth II transformado en transporte de tropas, el golpe hubiera sido fatal, según el testimonio de las principales autoridades comprometidas en la operación Corporate. Hay todavía una controversia sobre un hipotético ataque argentino contra el portaaviones Invincible. Los argentinos sostienen, con testimonios y cajas negras, que lo atacaron el 30 de mayo con dos Super Etendard y cuatro Skyhots, y que lo alcanzaron. Los británicos lo niegan, reconociendo sin embargo que la escolta más alejada del Invincible sí fue atacada aquel día, pero que los argentinos, quizás, confundieron la nave con el destructor Ester. En cuanto al Queen Elizabeth II, poco le faltó para sufrir un ataque de Skyhot que hubiera sido mortífero. La destrucción del Belgrano había disuadido al grupo aeronaval argentino de pasar a la ofensiva, pero hubiera sido suficiente emboscar a los submarinos cerca de las Malvinas, para aumentar las pérdidas de la marina inglesa. Si los servicios secretos argentinos hubiesen logrado comprar, lo intentaron, unos diez misiles Exocet, ya habían disparado los cinco que poseían, no cabe duda de que los británicos lo hubieran pensado dos veces antes de acercarse a las islas. Con todo y el aparente desequilibrio en las pérdidas, diez aviones de combate ingleses contra 70 argentinos, la batalla aérea fue muy reñida, y ningún bando pudo tomar una decisiva ventaja sobre el archipiélago. Globalmente, fue la defensa antiaérea la que hizo el trabajo. Ya que las fuerzas aéreas argentinas, operaban al límite extremo de su radio de acción, nadie entiende hasta la fecha por qué no aprovecharon las siete semanas anteriores al desembarque de marines en San Carlos para prolongar la pista de puerto argentino y recibir así skyhots, mirajes y supertendards. El plan de batalla británico hubiera sido totalmente trastornado. En tierra, el mando argentino multiplicó los errores. Retirar las tropas de élite e instalar conscriptos mal armados y poco entrenados. Empecinarse en una defensa estática en lugar de apostar por el movimiento. Tan pronto como desembarcaron, los británicos no dejaron de tener la iniciativa, cuando los argentinos bien pudieron golpear los con duros contraataques. Por cierto, la reconquista de Georgia estuvo a punto de terminar en desastre, con la famosa Operación Mikado, felizmente cancelada a última hora cuando todo un escuadrón de SAS se inconformó. Se trataba de destruir la base de Río Grande en Tierra del Fuego, la que albergaba los superetendard equipados de Exocet. 60 SAS en dos Hércules C-130 debían hacer un viaje sin regreso. Los comandos argumentaron que era una estupidez perder la cuarta parte del regimiento SAS para destruir cinco aviones. ¿Cuáles fueron las lecciones de esta campaña para Gran Bretaña? Al terminar la guerra, Gran Bretaña construyó cerca de Puerto Argentino una moderna base aérea y hasta la fecha mantiene un destacamento de la RAF, una fragata, dos navíos de apoyo y uno 500 soldados, en lugar de los 100 de 1982. El costo de ese aparato de seguridad es muy elevado. La reconquista del archipiélago pudo costar 4 mil millones de dólares de la época. El costo anual de la plaza es de 120 millones de dólares. Si uno piensa que una de las razones que decidieron a los argentinos a recuperar las islas fue el anuncio del retiro del patrullero Endurance, la lección es la siguiente. Toda medida de ahorro que afecte a las Fuerzas Armadas puede tener consecuencias indeseables, de modo que es necesario considerar el contexto histórico y estratégico antes de tomarla. Desde el punto de vista operacional, la guerra demostró una vez más la importancia cardinal de la logística y el papel siempre determinante del factor humano. Confirmó el valor fundamental de la sinergia de los medios de mando, de comunicación, de control operacional e informativo. Aseguró la importancia de la guerra electrónica y de los misiles. 12 tipos de misiles diferentes probaron su solvencia aéronaval y aeroterrestre. Los submarinos nucleares demostraron su terrible eficacia y su alta capacidad de disuasión en el control de los espacios marítimos. Sin el portaaviones la reconquista hubiera sido imposible, por más que siga abierto el debate para saber qué tipo de portaaviones es el más indicado. El C-Harrier demostró ser capaz de desempeños muy superiores a lo que esperaban los argentinos. Sus pilotos tuvieron 21 victorias y ningún aparato fue abatido por un caza argentino. Sin embargo, lo que logró finalmente la superioridad aérea fue el misil aire-airesi de Winder, entregado justo al principio de los combates por Estados Unidos. Le deben 18 de las 21 victorias. El entrenamiento y las tácticas de la Royal Navy demostraron su eficacia. Pero considerando las pérdidas sufridas se ha trabajado para modificar la concepción de los barcos a fin de aumentar su capacidad de resistencia. Finalmente, se debe subrayar el papel indispensable de los aviones de alerta radar avanzada, AWACS, de los aviones de reconocimiento y de lucha contra submarinos, así como de los aviones de reabastecimiento de combustible en vuelo. Sin ellos, la nave hubiera sido ciega y los portaaviones no hubieran sobrevivido. Bueno amigos eso es todo. Cuando se despide su fiel amigo Josecito, hasta pronto.